No me engañas Hotel de Paso, hotel barato Perdona mi franqueza, disculpa si te ofendo Eso es tu corazón Hotel de Paso, hotel barato Donde una noche, igual que tanto Por una noche estuve yo Hotel de Paso, hotel barato Perdona mi franqueza, disculpa si te ofendo Eso es tu corazón Hotel de Paso, hotel barato Ponte una noche, igual que tanto Por una noche estuve yo Música 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 Música